Bueno amigos el trabajo de hoy será esta hermosa lámpara con un balde o cubo espero les guste y los invito a que se queden en el paso a paso para empezar medimos con la escuadra 20 centímetros y procedemos a cortar con mucho cuidado para no desviarnos y le quitamos este borde que le sobresale para dejarlo parejo así como lo ven aquí ahora medimos 4 centímetros y procedemos a colocarle una cinta para guiarnos y así hacer unas figuras como ya se darán cuenta lo pueden hacer con marcador y hacer las figuras a gusto de cada persona pero yo lo voy a hacer con cinta para más facilidad como ven aquí así quedó ahora procedemos a marcar en cada cinta que colocamos unos puntos a un centímetro de distancia de cada uno ya terminado de hacer los puntos con el cautil perforamos hasta terminar y así es como queda y le retiramos la cinta que hace un momento le colocamos ahora con el cuchillo le quitamos los residuos que deja el calor al momento de perforar para una mejor calidad y aquí aprovecho para darle un saludo muy especial a Saúder David Chica Morales en el municipio de Tierra Alta Córdoba un abrazo para ti también marcamos en esta parte así como lo ven aquí y los triángulos marcados los quitamos así de esta manera miren como queda continuamos pero ahora es pintando la parte de adentro de color gris y por la parte de afuera de color negro y dejamos secar muy bien para entonces colocarle nuevamente cinta pero así diagonal o el diseño que usted desee hacerlo ya terminado de cintar pintamos de nuevo también de color gris y dejamos secar unos 30 minutos ya seca la pintura procedemos a quitarle la cinta y así es como queda le hacemos estas dos perforaciones aquí en esta parte y también le ponemos este soca y los orificios que hicimos son para sacar estas dos cables y atornillamos para agarrar el soca y procedemos a colocarle este bombillo LED filamento le pueden poner el que esté a su alcance y lo conectamos a la corriente eléctrica y prendemos miren esta belleza como se ve espectacular bueno amigos esto fue todo por hoy nos veremos en un próximo video esto es Haciéndolo Fácil